Buen día, gracias por continuar con nosotros aquí en este dominguito al extremo y para hablarnos de una terapia que seguro le va a encantar a todas sus mascotas, si es que tiene varias. Bueno, Jorge, el diablo del cerril ya se encuentra aquí con nosotros para hablarnos precisamente de eso. Así es, amigos. A mí me bienvenido. Gracias, amiga. Juan, un placer verte. La música tiene gran poder para sanar y sin duda también nuestros amigos, los perros, los peludos, se benefician con esto. Vamos a ver. ¿Tu amigo del alma han destrezado? ¿Conoce la musicoterapia y la aromaterapia para perros? La música en especial es música clásica, música que es grave con una frecuencia baja y unos decibeles también bajos, no pueden ser decibeles altos, decibeles bajos, porque insisto, esa música hace que vibre literalmente, llega al sistema auditivo y este realmente la recibe, especialmente la música clásica, y hace que la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, baje. Un método que relajará a nuestras mascotas con bella música como parte de la terapia. El perro se le pasa de una manera muy, muy tranquila, donde haya manos, personas, vibra, y que el perro tenga una experiencia agradable, maravillosa, en verdad. Y yo lo veo con los perros, en verdad, salen literalmente contentos. En verdad, es un concepto realmente para transmitir amor a los perros. Hoy en día sabemos que el sistema nervioso central de nuestras mascotas tiene más similitudes con el nuestro. Por ello, la música se convierte en una herramienta para bajar la guardia, lo que le permite a la mascota dejar de tensionar los músculos, y más cuando los peludos han sufrido un fuerte daño. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, en este momento tenemos una paciente que un propietario la recogió, la rescató, obviamente la atropellaron. Esto combinado con la aromaterapia es perfecto para curar a tu perro en cuerpo y alma. Un método que sin duda saca la mejor sonrisa a los dueños y mantiene equilibrados a los peludos. Yo soy el Diablo Becerril y esto es ¡Al Extremo! Pues sin duda, amigos, un método que ayuda a nuestros fieles peludos a ser más tranquilos, estar sonrientes y satisfechos. Oye, yo le digo a los médicos, por favor, hagan lo mismo con nosotros para relajarnos cuando te vayan a poner una inyección o algo. Imagina, música clásica, el masajito a quien no le gusta. Aromaterapia. Ándale, todo eso, todo eso sirve. Oye, felicidades a los dueños de los perritos que obviamente tratan así a sus mascotas. Sí, sin duda. Padrísimo. Muchísimas gracias. Besos a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!